que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Aprobada la resolución. ¡Eres uno, bravo! ¡Eres uno, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos en materia de reforma del Poder Judicial. En virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria desde el día 1 de septiembre del año en curso, se cumple con la declaratoria de publicidad. Esta presidencia procederá a dar lectura a la sinopsis del dictamen. Sinopsis del dictamen a discusión Establece un proceso de elección por voto popular para magistrado, magistrado de circuito, jueza o jueces de distrito, así como ministra o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un proceso que se llevará a cabo con la actuación del Instituto Nacional Electoral. Reduce la integración de nueve ministras a nueve ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con duración en su encargo de 12 años. Señala un plazo máximo de seis meses para que las autoridades competentes dicten sentencias. En caso de no cumplir con el plazo señalado, debe dar aviso al Tribunal de Disciplina Judicial y justificar las razones cuando no se dicte sentencia en los plazos establecidos o, en su caso, dar vista al órgano interno de control tratándose de tribunales administrativos. Señala el procedimiento para la elección de ministras y ministros de la Suprema Corte, de magistradas y magistrados de circuito, juezas y jueces de distrito, las magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y de las personas magistradas electorales que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral. Establece los requisitos para ser electo magistrado o magistrado de circuito, jueza o juez de distrito y magistradas o magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y los mecanismos para la designación en caso de defunción, renuncia o ausencia definitiva de alguno de sus integrantes. Señala que la administración y control interno del Tribunal Electoral corresponderá al órgano de administración judicial y los temas relativos a la disciplina de su personal al Tribunal de Disciplina Judicial, al cual también le compete conocer de conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores y los que se susciten entre la Suprema Corte de Justicia y sus empleados. Faculta al Tribunal de Disciplina Judicial para conocer, investigar, sustanciar y en su caso sancionar a las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación que incurran en actos u omisiones contrarias a la ley, al interés público o a la adecuada administración de justicia. Establece también las facultades del órgano de administración judicial que contará con independencia técnica y de gestión y será responsable de la administración, carrera judicial y control interno del Poder Judicial así como determinar el número y división de circuitos, competencia en materia de los tribunales colegiados del circuito, de apelación y juzgados de distrito. Es cuanto sobre la sinopsis del dictamen que se pone a consideración de este pleno. La república es juarismo, yo sé y creo firmemente que ustedes aman como todo mexicano bien ha sido el ejemplo de Benito Juárez, este tribunal de disciplina judicial atenta contra la carrera judicial, contra los alumnos que estudian derecho, contra los jueces, contra los magistrados. Esto es santanismo judicial. Fue Santana el que hizo un tribunal de disciplina judicial. Y finalmente, algo que no se merecen los jueces y por eso quiero que se suspenda este procedimiento. No se vale una condena general, una condena abstracta. No se vale una condena a todo el Poder Judicial. No es cierto que todos los jueces son corruptos. No es cierto que todos los políticos son corruptos. No es cierto que todos los partidos son corruptos. Yo conozco a muchos de Morena decentes. Yo conozco a muchos de la derecha decentes. Yo los conozco. No se vale la pena. La sentencia se debe individualizar. ¿Dónde están las denuncias contra los jueces corruptos? El PAN las acompaña. E inmediatamente, el día que quieran, el PAN acompaña las denuncias individualmente consideradas contra los jueces. No han soltado criminales los jueces. Aquí, el único que ha soltado un criminal confeso que ahora es testigo en Estados Unidos. Ovidio Guzmán, el único que ha soltado un criminal se llama Andrés Manuel López Obrador. Hace apenas tres años, Morena y sus aliados aprobaron una reforma judicial. Una reforma judicial con la que nos dijeron que se terminaba la corrupción, que se terminaban los conflictos de interés y se terminaba el nepotismo adentro del poder judicial. Tres años después, resulta que todo está mal. En ese entonces, como ahora, Movimiento Ciudadano fue la única fuerza política en oponerse. Y, en cambio, pusimos al frente de la discusión una propuesta para reformar profundamente el sistema de justicia en México. Transformar a los ministerios públicos, a la Guardia Nacional y a las miles de policías locales de todo el país. Así como para eliminar la prisión sin juicio que todos ustedes han querido seguir ampliando. Una vez más, en Movimiento Ciudadano estamos en contra de la mal llamada reforma judicial. Y lo estamos porque los cambios que quieren no resuelven uno solo de los problemas de la justicia en México. Por el contrario, agravan los existentes y crearán nuevos. Porque es una reforma de ideas viejas y de ideas fracasadas que busca obstaculizar las posibilidades de las generaciones nuevas y futuras. En el dictamen no hay un solo apartado que impacte al ciudadano común, que facilite su acceso a la justicia. Se trata de una reforma que olvida por completo de la atención digna y adecuada para quienes más necesitan el sistema de justicia. Y no existen estos apartados porque se trata de una reforma superficial y caprichosa y porque nada bueno surge de la venganza y de la revancha. Y al que ha sido disminuido y un poder judicial en donde permanece la red de corrupción de Arturo Zandívar será a quien impongan los perfiles que salgan de esa tómbola. Y ustedes lo que pretenden es lavar cara, legitimar a través de las personas lo que ustedes ya definieron en una lista y no tendrá opción ningún mexicano de votar por una opción libre, sino que estarán votando por los perfiles que defina Morena y sus aliados. Esa es la verdadera mentira y el engaño que ustedes pretenden llevar a cabo al pueblo de México. Por eso les decimos que estamos presentes aquí los diputados de la República, los diputados que defienden la Constitución, los diputados que no se doblegan al régimen, los diputados que somos y seremos junto con el movimiento que está en las calles, la resistencia de México. Muchas gracias. Resistencia, 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 resistencia.